¡Hola! Bienvenidos un día más a Creados con Pasión. Soy Yolanda y en el vídeo de hoy vamos a hacer un 2x1. Primero haremos un tutorial de iniciación al carvado de sellos. Después realizaremos un bonito y sencillo sello. Y para terminar lo utilizaremos para realizar un bonito papel de regalo. Si os gusta la idea, quedaos a ver el vídeo. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Y brevemente los materiales que utilizamos. Voy a empezar hablando de las gubias, que son estos pinceles buriles, como queráis llamarlos, que nos sirven para grabar, marcar o dibujar sobre las distintas gomas. Hay muchas y muy diferentes, cada una con sus características generales. Yo empecé con estas. Todas tienen una característica más o menos general y es que es un mango y luego distintas puntas. Estas, en este caso, se pueden ir quitando y poniendo en función de la que necesitamos. Esta otra marca también dispone lo mismo, un soporte sobre el que van a encajar las gubias, que son, ya os he dicho, las cuchillas y las que me enviaban desde Bibicraft, que vienen ya incorporadas. No las podemos mover. Cada una de las puntas tiene una numeración, que no tiene por qué coincidir la forma de la punta con la numeración de cualquier otra marca. Cada marca tiene las suyas. Pero bueno, normalmente, pues eso, la más finita de cada marca es el número uno y de ahí en adelante. Y luego suelen tener un cúter. Este tipo de cuchilla es un cúter. Y cada una tiene su función. Unas son para ir marcando o delineando, otras son para hacer el vaciado y tienen distintas puntas, pues más estrecha, más ancha, redondeada. Bueno, esto es con respecto a las gubias. Otra cosa que necesitamos es la goma para trabajar, donde hacemos los sellos. Bueno, la más común y con la que yo empecé, que es la más sencilla, digamos, de empezar a trabajar, es este tipo de goma. En mi país esta marca es súper conocida y la venden en planchas más grandes, pero es exactamente la misma goma. Esta goma es muy blandita, se trabaja muy bien, pero tiene también sus inconvenientes y es que se rompe con facilidad, se descascarilla, bueno, es muy blandita. Después de esta yo pasé a esta otra, que es mucho más flexible, como veis, tiene mayor dureza, induce menos al error. A mí, desde luego, es la que más me gusta y con la que después he hecho los sellos, digamos, que con un poquito más de calidad, dentro de que yo no soy ninguna experta. Simplemente es una técnica que me encanta y que he hecho diferentes cursos. Y esta es la que nos mandan desde BB Craft. Es más gordita y más rígida y es, digamos, que una calidad intermedia entre esta y esta. Y mirad, estos son los sellitos que yo tenía grabados con anterioridad, que no me gustó como quedaba el vídeo final. Así que vamos a repetir, pero bueno, veremos cómo estampamos estos sellos. Mirad, estos son parte de los sellos que yo tengo en casa y que he realizado, los que les he puesto, ya sabéis, una base de cartón y les estampo para saber cuáles tengo. Los sellos no necesitan esta base, los podemos estampar directamente sin crearles ninguna base. Pero, para que veáis que, si están bien hechos, todos los sellos estampan más o menos igual. Lo que pasa es que la calidad o la durabilidad que nos den será diferente. Mirad, a simple vista no sabríamos qué goma hemos utilizado para cada uno de ellos. Estos son de la goma azul que acabamos de ver y estos son de los primeros que hice con la goma blanca. Y la estampación más o menos es parecida. Ya hemos visto que la mayoría de las marcas traen un cúter incorporado, incluido el blister que nos mandan desde Bibicraft. Pero si tenéis uno tipo bisturí como este, la verdad es que nos viene genial. Un lápiz, también imprescindible. Y papel vegetal. Para traspasar los dibujos o diseños a la goma vamos a necesitar papel vegetal. Este es el sistema más normal, más común que utilizamos casi todos cuando empezamos. ¿Qué hacemos normalmente? Pues mirad, cogemos el diseño que nos gusta, colocamos el papel vegetal, que es lo que he hecho yo aquí, y con un lápiz de punta blandita vamos repasando las líneas. Haciendo una buena copia, porque una buena copia es imprescindible para que luego el sello nos quede bien. He copiado tanto la hoja de acebo como los frutos rojos y después veremos cómo se traspasa a la goma. Existen muchísimos otros métodos que si en alguna ocasión queréis que veamos más formas de hacer sellos o avancemos un poquito, lo podemos ver. Pero esa sería la tradicional y lo que vamos a hacer nosotros hoy. Y mirad que cuando una vez hemos grabado el sello, este sello queda exactamente igual en color. También podemos dibujar el diseño que queremos sobre la goma si somos unos manitas dibujando. Cuando tengamos letras es muy importante cómo tenemos que traspasar nuestro dibujo. Tenemos que hacer el dibujo por el derecho, como nosotros queremos que se vea, para que cuando lo traspasemos a la goma lo hagamos a la inversa. Mirad, este es el diseño que yo traspasé, luego lo grabé y a la hora de estamparlo queda a la derecha. Tenedlo en cuenta, ¿de acuerdo? Si lo vais a dibujar sobre la goma lo tenéis que hacer en modo espejo y si lo vais a hacer traspasándolo desde un dibujo, nosotros lo tenemos que ver al derecho para pasarlo en sentido espejo. Espero que esto haya quedado claro si os lanzáis a hacer en algún momento algún texto. Hoy vamos a empezar por cosas muy básicas y sencillas, así que no va a haber ocasión de meterles letras. Eso lo podremos hacer un poquito más adelante cuando ya tengamos más nociones. De la parte teórica más o menos vamos llegando al final. Solamente os voy a explicar dos cosas más. Cuando hacemos sellos tienen positivo y negativo. Mirad, este es un sello en positivo. Este sello que estáis viendo aquí es en positivo porque lo que he hecho ha sido marcar las líneas exteriores e interiores del dibujo y vaciar todo el interior. Este es un sello que se llama en positivo. Sería este arbolito de aquí. Y este más chiquitito que veis aquí es en negativo. ¿Por qué es en negativo? Porque a la hora de estampar estampamos toda la superficie. Simplemente retiramos la goma de alrededor. Es un sello en negativo. Bueno, pues a la hora de hacer sellos se compone de... En la mayoría de los casos no hay positivo puro, negativo puro. Se trata de combinar ambas cosas. Como por ejemplo en el sello que veíamos del erizo. La forma exterior, mirad, hemos hecho una forma negativa, pero después le hemos ido haciendo un vaciado que nos hace que tengamos determinadas zonas en positivo. Determinar eso cuando queremos hacer un sello es algo súper importante. ¿Qué queremos que se marque? ¿Qué líneas queremos en hueco o en positivo? Y cuáles queremos que se marquen y sean negativas. Como veis aquí ya había hecho la prueba del acebo que ya hemos visto antes. Y mirad, este sello por ejemplo que le hice a una grandísima amiga, a Miriam de Ideado Humano. Irene de la calle le había hecho este diseño que ella quería. Este es el dibujo original y estas son distintas pruebas que yo fui haciendo del sello que le había hecho. Sobre el diseño yo tenía que elegir qué zonas, aunque era bastante fácil, pero bueno, qué zonas quería en positivo y cuáles en negativo. A la hora de hacer un sello tenemos que pensar exactamente lo mismo. Cuando hemos hecho la hoja de acebo, por ejemplo, pues tenía que retirar la zona interior para que se viera marcada y le diera forma y todo el exterior. Es una cosa muy sencillita. Y en el caso de los frutos rojos, pues evidentemente es un sello en negativo. Aunque sean tres frutos juntos, es un sello en negativo. Solo quitamos la parte exterior y estampamos toda la zona interior de la goma. Cuando nosotros vamos a carvar cualquier tipo de goma, es conveniente probar en trocitos pequeñitos que tengamos que no nos sirvan de nada, a ver cómo funcionan nuestras gomas. Si cortan bien, si cortan mal, si podemos moverlas, si no podemos moverlas, qué tipo de corte hacen, ¿de acuerdo? Esta, por ejemplo, que es un cúter, pues directamente yo no le veo, ¿veis? Corta esta, por ejemplo, perfectamente. Esta otra, que es como un canalillo, pues vamos a ver, mirad cómo corta. Podemos introducirlo más, menos, súper importante. Estas cuchillas cortan muchísimo, hay que tener mucho cuidado y generalmente los grandes grabadores de linoleo te dicen que la mano con la que no trabajas, en este caso la mía a la izquierda, deberíamos trabajarla siempre poniéndola encima de la otra, para no cortarnos. Bueno, yo os diría que como tenemos que sujetar la goma y moverla, pues que seáis cuidadosos y que procuréis no cortaros y rebanaros el dedo. Para elegir diseños, si no sois buenos dibujantes como es mi caso, existen muchísimos dibujos y diseños y plantillas gratuitas que se pueden descargar en internet. Yo tengo un tablero en Pinterest que podéis consultar para ver si os gusta esta temática o cualquier otra sobre sellos y además os reconducirán también a otro tipo de tutoriales si es que os sigue interesando o queréis cosas más sencillas o más complejas. En esta ocasión, como la vez anterior, hicimos la hoja de acebo y los dos frutos, además del pinito, voy a hacer esta pequeña bola y voy a utilizar el resto de la goma amarilla que me quedó de hacer el pino. Voy a acercar la imagen para que lo veáis. Voy a simplemente repasar un poquito con un lápiz que tenga lámina blandita, digamos. Voy a repasar el contorno. Es muy importante que el diseño sea lo más fiel a lo que queremos marcar después. Yo os diría que siempre empezarais por cosas sencillitas para no frustraros. Y ahora que tengo el diseño, le doy la vuelta, lo coloco boca abajo, lo encajo bien en la zona donde quiero que vaya el sello, apoyo y con algo redondeado, esta parte por ejemplo, o una plegadora, algo con lo que podamos repasar, vamos pasando por encima, traspasando nuestro dibujo. Que el papel no se mueva. Tenemos que sujetarlo bien. Compruebo que se está pasando y levanto. Si en algún lado me ha quedado el diseño poco visto o necesito repasar algo, pues con el lápiz por encima puedo de nuevo repasar. Creo que este enganche me va a dar algún problemilla, así que lo voy a cerrar y voy a hacerle así, redondito, que me gusta más. Siguiente paso. Ideal es trabajar sobre una base de corte porque vamos a utilizar cutters y demás para no estropear nuestra base. Pero tiene que ser una base de corte que nos permita mover el sello. De momento yo voy a utilizar esta, que la tengo ya muy viejita, para hacer los cortes y si luego me impiden moverme o se ve mejor, lo voy a traspasar al otro lado. De momento lo que voy a hacer es cortar este trozo de goma que no me sirve. Y ahora llega el momento de plantearnos qué es lo que quiero en positivo y qué es lo que quiero en negativo. Lo que os decía antes. Bueno, yo quiero que se quede en hueco este copito de nieve que acabamos de hacer y que se marque toda la figura interna, digamos, de la bola. Por supuesto, retirar todo alrededor, que me quede solo la figura de la bola y luego hacer algunas pequeñas marcas. ¿Por dónde empiezo? Por los exteriores. Y lo que me resulte más fácil. Si tengo claro que quiero delimitar toda la zona exterior, pues vamos a empezar por ahí. Y voy a trabajar sobre esta base porque me va a permitir mover bien el sello. ¿Cuál es el primer consejo que yo os daría a la hora de empezar a carvar? Muy importante, la mano que sostiene la gubia debe estar quieta. Siempre es la que hace la presión, digamos, pero mantengo la mano quieta. Y lo que muevo es el sello. Espero que ahora, cuando empecemos a carvar, esta directriz se vea fácilmente. Voy a empezar por este lado, por ejemplo, y por la línea de fuera, no por la de dentro, para dejar marcado mi dibujo, presiono un poquito en la goma y no hago fuerza. No tengo que ir hundiendo más allá de la zona que deseo. Pero no sé si veis que mi mano derecha, que es la que sostiene la gubia, está quieta. Y lo que voy moviendo es la mano izquierda que mueve la goma. ¿Por qué es importante que el diseño que traspasemos sea lo más perfecto posible? Porque luego a la hora de grabarlo no vamos a cometer errores. Ahí, giro la mano, pero giro, creo que se está pareciendo bien, el sello. No giro la mano que tiene la gubia. La gubia está quieta, simplemente ejerce presión sobre la goma. Podría levantar la mano e ir haciéndolo por zonas, no pasa absolutamente nada. Yo lo hago de manera continuada, pero si veo que en algún momento hay alguna zona que no veo segura, levanto y ya está. Esta técnica es lenta. No es que requiera de paciencia, pero sí hay que ser paciente. Una vez que tenemos la forma exterior más o menos marcada, que yo creo que la tengo, tengo que ir pasando a ver qué es lo que quiero retirar y qué no. Bueno, quiero que en la zona interior de la bolita me quede un hueco. Bueno, pues empiezo por ahí. ¿Dónde empezamos normalmente? Si empiezo por la mitad me va a costar. Bueno, pues en este piquito de aquí empiezo ahí, presiono un poquito, voy girando la goma y cuando llego al final, levanto. ¿Veis? Ahora me queda un trocito en el centro que tengo que retirar. Vamos a pasar ahora a retirar las líneas del copo de nieve. Bueno, pues desde una esquinita, estas van a ser bastante sencillitas. Desde una esquinita, pincho, no tengo que mover nada. Y ahí levanto. Y ahí levanto. Y levanto. Y ya tengo más o menos la cruz marcada. Y vamos ahora ya con el resto de copos. Y ahí levanto para no pasarme al otro lado y hacerle una marca. Bueno, pues ya está. De repetirlo. Bueno, estáis viendo que en algunos me he movido porque yo creía que estaban un poquito desplazados. Esta parte ya estaría más o menos marcada. Voy a marcar ahora ya esta parte de aquí arriba. Para terminar lo que es la primera marca. Bueno, aquí tengo que decidir qué es lo que quiero retirar y qué no. Voy a empezar por aquí, por esta esquinita de aquí. Voy a ir girando la goma. Pues vamos a hacer una primera estampación a ver si las líneas que hemos marcado, una vez que ya lo tenemos más o menos claro, esto lo podemos ir haciendo a lo largo de todo nuestro carvado. Ir haciendo pequeñas pruebas para ver si tenemos que poner o quitar de un lado. Pero bueno, básicamente con una tinta marcamos nuestro sello y lo probamos en un papel sucio que tengamos. Hemos comprobado que más o menos nuestras líneas están bien. Si tuviéramos que retocar algo, a lo mejor aquí, que no queda exacto. Pero bueno, como es que son sellos caseros, ahora tenemos que seguir retirando la goma exterior. Vamos a vaciar nuestro sello. Yo de momento lo que voy a hacer es darle una segunda vuelta alrededor, ya que está marcada, es muchísimo más rápido y más sencillo, sin meterme mucho, pero simplemente para dejarle como más hueco y después ya valoramos cómo dejamos este sello. Si quisiéramos empezar a vaciar y a dejar un margen todo alrededor de nuestra figura, podríamos directamente con un canal más grande de vaciado empezar a retirar hacia afuera todo el exceso. Vamos retirando, procurando no pasarnos porque ya tenemos nuestra marca realizada y iríamos así poco a poco vaciando toda la zona exterior. Lo que ocurre es que en este caso yo me voy a quedar solamente con el exterior y para ello voy a utilizar un cúter. Y para ir aligerando el vídeo, que ya está quedando bastante largo, esta parte la voy a acelerar. Simplemente, como ya os he dicho, con un cúter o un bisturí, es ir cortando la goma por el canal exterior que hemos hecho con la forma de nuestra bola de árbol. Aquí lo veis muy acelerado, pero vamos poco a poco para no equivocarnos o no cortar en exceso la goma. Y cuando tengamos toda nuestra figura alrededor recortada, ya habremos terminado nuestro sello. Conforme nos acerquemos a los bordes, tendremos que ser más pacientes y tener mucho más cuidado y así no estropear la forma que ya le hemos dado a nuestra bola. Iremos probando distintas veces sobre papel hasta dar por bueno nuestro sello. Lo que yo veo es que ahora es cuando tengo que corregir algunos pequeños fallos que aparentemente no se ven. Es decir, cuando yo marco mi sello, aquí se ve un trocito de goma que es equivalente a este de aquí que tengo que retirar bien. Como está invertido el sello, esta pequeña marquita que me queda aquí es ese trocito de goma de ahí, espero que se vea. Y esa pequeña marca de aquí, pues aquí. Y ahora lo tengo que ir puliendo. Y de todo lo demás a mí me gusta tal cual está. Así que retiramos esos trocitos o con el cúter o con la gubia y yo creo que daríamos este sello por terminado. También podéis ayudarme regalándome un dedito arriba comentando que os está pareciendo esta idea. Si os gusta, si queréis que hagamos más ideas como esta o podéis compartirla con vuestros amigos en redes sociales. Os dejo las mías por aquí arriba. Bueno, con esto último que hemos realizado al sello, a la goma, ya estaría terminado nuestro sello y podríamos estamparlo al igual que hemos hecho con los otros. Pero yo os voy a dar una opción de cómo preparar estos sellos, aunque ya los podemos utilizar así. Sobre todo porque esta goma es muy ancha y permite perfectamente manejarla. ¿Qué no? Bueno, pues con tacos de madera preparamos lo normal. Para los sellos caseros es preparar una base. Yo no tenía un taco de madera gordito, así que lo que he hecho ha sido con cubitos de madera, que había comprado en un bazar de un centímetro y medio, y cola blanca he unido cuatro piezas y tiene el tamaño ideal para colocarlo sobre ella. Cuando marquemos nuestro sello en la parte de la madera se notarán las divisiones de esta, pero la madera es simplemente para ayudarnos a estampar el sello. En un lado de la madera estamparemos el sello para ver el dibujo y en el otro pegaremos nuestra goma. Yo lo voy a hacer con cianocrilato, pero también podéis utilizar cola para madera o cola de contacto. Y ya solo me queda, antes de pasar al empaquetado, comentaros que normalmente los sellos cuando los hacemos en casa, después los marcamos con tinta en negro. Esta tinta que estáis viendo aquí. Pero este es un paso totalmente prescindible. Esto nos ayuda a ver realmente la silueta que vamos a grabar cuando marquemos nuestros sellos. Pero ya os digo que no es un paso necesario. Recopilamos todas las tintas que tenemos en casa y recuperamos el sello que hemos hecho hoy y los sellos que veíamos anteriormente. Y con todos ellos vamos a estampar un papel tipo kraft. Para luego después hacer un bonito empaquetado. Iremos entintando los distintos sellos. Las hojas de acebo, por ejemplo. Si utilizamos dos colores en un mismo sello, intentad poner siempre el color más claro primero, para que las almohadillas no se manchen. Y después de la hoja, los frutos rojos. Si el mismo sello lo estampamos dos veces seguidas sin entintarlo entre medias, la segunda estampación quedará en un color más tenue, pero igual de bonita. Iremos estampando los distintos sellos con los diferentes colores que nos vayan surgiendo. La bola que acabamos de hacer, el pequeño pino, las hojas de acebo, el pino más chiquitito, unas pequeñas letras ho, 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 muy navideñas. Así hasta tener por completo nuestro diseño. Súper importante, siempre que vayamos a cambiar los colores de las tintas que utilicemos en un mismo sello, tenemos que limpiar el sello previamente. Lo podemos hacer con toallitas húmedas de bebé, a pequeños toquecitos, sin arrastrar en exceso ni hacer mucha presión. Limpiamos la tinta que acabamos de dar, y a continuación podemos utilizar el sello con otro color diferente. Este sistema de limpieza también lo podemos utilizar cuando vayamos a guardar nuestros sellos. Aunque existen en el mercado también productos adecuados y específicos para la limpieza de las gomas que utilizamos en el carvado. Y mirad qué papel tan bonito, hecho con todo el cariño, y por nosotros mismos nos ha quedado. Cualquier empaquetado que se precie debe llevar una bonita etiqueta. Aquí estáis viendo que tengo otro empaquetado que también irá para los regalos navideños. Con el mismo estilo rústico que me encanta. Una hoja de cebo por un lado y una bonita frase por detrás. En esta ocasión vamos a estampar nuestro sello en dos colores diferentes, por delante y por detrás. Y lo haremos sobre una etiqueta redonda, como nuestra bola, en color blanco. Ya solo nos queda empaquetar nuestro regalo. Ponerle nuestra etiqueta y un bonito lazo juego. Y mirad qué detallazo hemos preparado, no solo con el regalo de dentro, sino con el bonito empaquetado de fuera para estas navidades. Estoy segura de que quien lo reciba lo sabrá apreciar. Y ya hemos llegado al final del vídeo de hoy. Espero que no se os haya hecho largo ni aburrido. Yo sé que son muchas cosas, pero no quería dejarme nada en el tintero. Esta ha sido una idea un poquito diferente. Hemos aprendido nociones básicas sobre materiales y carvado de sellos. Hemos realizado nuestro propio sello para utilizar en un bullet journal, en un bonito empaquetado o en cualquier cosa que no surja. Y finalmente hemos realizado un bonito papel estampando diferentes sellos. En la cajita de información os dejaré los enlaces a la tienda BBcraft. BBcraft, junto con un cupón descuento por si estáis interesados en hacer una compra y que los materiales no salgan un poquito más económicos. Tengo grabados el paso a paso tanto de las hojas de acebo y sus frutos rojos como del pino que hemos visto estampado hoy. Si os apetece que lo subamos al canal, me lo dejáis en comentarios y hacemos un vídeo rápido para subirlo entre semana. Y no me enrollo más. Nos veremos muy pronto con nuevas y creativas ideas. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!